participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño hace unos minutos queridos amigos hablábamos con el representante Cristian Garcés del Centro Democrático y del Departamento del Valle del Cauca sobre el tema gravísimo de las invasiones de tierras y de los incendios de los cañausales que están ocurriendo en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca este es un tema de unas proyecciones enormes gigantescas no se le ha dado la importancia que merece los indígenas tienen tierra de sobra la tienen en cantidades inmensas pero para ellos y explíquenos alguien por qué no juega el principio de que la tierra tiene una función social que implica obligaciones la propiedad de la tierra porque para ellos no porque ellos pueden tener enormes cantidades de tierra abandonadas donde solamente hay unos cultivos de coca y de marihuana para proteger ese negocio maldito y de resto muy poco más muy poco más pero quieren más tierra porque para que quien los impulsa que clase de odio los mueve contra las personas que tomaron la propiedad de esa tierra que la adecuaron que la rescataron de un unos pantanos enormes que era lo que había en el sur del departamento del valle y en el norte del departamento del cauca para convertirlos en tierras laborales y en tierras aptas para el cultivo de la caña de azúcar y posteriormente para la producción de azúcar con destino al mercado nacional y a los mercados mundiales entonces la pregunta es quién está impulsando ese odio quién está moviendo esa situación y hasta dónde va no se les olvide que el señor gustavo petro no se ha posicionado todavía como presidente de la república cuando le preguntaron por lo que estaba ocurriendo en el norte del cauca dijo que él proponía diálogo diálogo de que se dialoga la propiedad privada la propiedad privada se establece lo dice el código respectivo el código civil a través de la conformación de un registro del registro público de la propiedad privada que tiene su origen en una causa que es la compra venta que alguien ha practicado para tener esa tierra para cultivarla para ponerla al servicio suyo y al servicio de la comunidad señores esto para dónde va esto qué dimensiones tiene porque no solamente va a ser en el departamento del cauca en el norte va a ser en muchas regiones del país esto se va a instaurar la práctica de las invasiones de tierras con la idea vaya idea de que esas tierras pertenecieron alguna vez a los indígenas y que entonces hay que dejarlos en propiedad de ellos con esa tesis nos tendríamos que tirar al mar los que hace cinco siglos tenemos familias que vinieron de España para poblar el territorio colombiano cinco siglos entonces eso no es suficiente eso no vale y lo que vale es la propiedad de la tierra antigua que vaya uno a saber cómo era utilizada cómo era manejada antes de llegar que llegaran estos colonizadores a imponer las reglas de una explotación moderna de la tierra señores lo que está pasando con las tierras del norte del cauca es gravísima el ataque a la propiedad se dice que es de propiedad de los ingenios con mucha frecuencia no lo es los ingenios son dueños de tierras pero hay una inmensa cantidad de personas que son dueñas de las tierras y en todos esos casos las tierras son explotadas con el trabajo de personas asalariadas que viven de un negocio de un asunto tan productivo para la comunidad como el de producirle bienes alimenticios para producirle bienes con destino a la exportación y a los mercados nacionales lo que está ocurriendo con la tierra en el norte del cauca queridos amigos no es un si una simple anécdota para que se pierda en el olvido puede ser el comienzo de una cosa muy grave que está pasando y que puede fortalecerse con una reforma agraria cuyos términos no conocemos reforma agraria que desde luego no juega con los indígenas y explíquenos jurídicamente por qué son colombianos plenos con la plenitud de sus derechos claro pero los derechos suponen obligaciones uno no puede tener derechos sin tener la obligación correspondiente los indígenas tienen que producir en las inmensas extensiones de tierras que les han sido adjudicada y desde luego las comunidades negras y desde luego todo colombiano que adquiera una tierra tiene que utilizarla en función de la productividad para el bienestar colectivo para el enriquecimiento colectivo lo que está pasando en el norte del cauca no puede pasar desapercibido no no puede ser ese parece ser el comienzo de algo muy grave que vendrá a partir del próximo domingo con la posesión de gustavo petro como presidente de la república cuando se le preguntó qué hacían con las invasiones de tierra dijo el diálogo diálogo cuál diálogo diálogo yo tengo que dialogar mi propiedad con alguien o simplemente con el registro en la mano y con la prueba de que tengo lo que se llama el modo en el derecho civil como forma de adquisición del derecho con eso me basta porque el diálogo está construido ya sobre las bases de lo que dispone el código civil y dispone la constitución política la ley y la constitución no se dialogan simplemente se ejercen los derechos consiguientes y se exigen las obligaciones de respeto universales que todos tienen respecto a esos derechos de manera queridos amigos que estamos frente a un hecho de una importancia trascendental y de una gravedad manifiesta he escuchado en el editorial de fernando londonio ellos en la hora de la verdad 7 de la mañana 20 minutos